¿Es posible, legal y conveniente que una junta de condominio convoque a una asamblea de copropietarios para elegir simultáneamente una nueva administradora y junta de condominio? Él nos hace una pregunta, fíjate, con tres palabras clave. ¿Es posible? Sí. ¿Es legal? Sí, es legal. Y tres, ¿es conveniente? Muy conveniente. Y nosotros le hicimos un gráfico a nuestro vecino para poder hacer más sencilla la comprensión de qué es lo que se trata en la asamblea anual. En la asamblea anual tenemos la consideración del informe de la junta de condominio. Es razonable, Génesis, porque si tú has estado en la junta durante un año, cuando vas a entregar el cargo me dice, Elías, esto fue lo que yo hice. El informe de la junta de condominio, la elección de la junta de condominio es el acto posterior a ese, porque ya Génesis entregó, ya qué se hace cuando se considera, se aprueba o se imprueba. Es decir, lo aprobamos, no lo aprobamos. Y luego elegimos a la junta de condominio por diferentes sistemas que podemos tener al alcance de la mano. Y el tercer punto es considerar el informe de la empresa administradora y luego la designación de la empresa administradora. ¿La podemos ratificar? Sí, la podemos ratificar, pero todos los años se considera si ella sigue o no sigue en sus funciones. ¿Cuál es el consejo para organizar bien una asamblea? Porque fíjate que la pregunta de él, Génesis, es muy inteligente, porque él dice, no son demasiados puntos para tratar en una sola tarde, noche, y la gente se aburrirá, no. Ya es el punto 10 y ya la gente anda perdida. Claro, pero estos son solo cuatro puntos de la asamblea anual. Y fíjense, hay dos cosas claves que hacer previamente a la asamblea. Circular la información previamente. Génesis, si ya yo, por la vía de la cartelera o en el ascensor coloco, en la cartelera está colocado el informe de gestión de la junta o por correo le estamos enviando a usted la copia del informe de la junta y del informe de la empresa administradora también. Por WhatsApp también lo puedes enviar como un anexo. También tú tienes, dices, en la conserjería hay un ejemplar impreso. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes un vecino viejito, así como Juan Elasar Fígalo, que es una persona ya muy mayor. Un otro querido Juancho. Sí, que ya es muy, muy, muy mayor y él no tiene redes sociales ni nada. Entonces él va y lo lee. Claro que sí tiene, oficial Juancho. Sí, oficial Juancho, sí, señor. Entonces, eso, hacer esto previamente y tener a los candidatos ubicados, o sea, los candidatos a que si yo voy a elegir una nueva empresa administradora esa noche, bueno, tengo que tener tres cotizaciones para que los vecinos puedan elegir y tenerlas ya listas, no destituye usted la empresa administradora y abrir un proceso de selección. Tenga eso ya listo. Y luego haber conversado con los vecinos, Génesis, esto es fundamental, tener los candidatos a principal y a suplente de la Junta de Condominio, porque el ambiente que se crea es muy malo. Cuando tú dices, ¿quiénes se quieren postular? Y aquel silencio y todo el mundo se ve y ves así. Y además que después sale de la nada y que te postulan y entonces de repente te volviste vicepresidente de condominio. Esa maña de que el otro te postula a ti. No, no, tú lo debes hacer. No, lo mejor es que uno se autopostule. Pero eso hay que tenerlo listo para decir, bueno, tenemos aquí un equipo que se va a postular y entonces vamos a someterlo a consideración. Perfecto. De esa manera, vecino, usted va a poder en una sola noche, en una sola asamblea. Mire, esto además, si ya la gente se ha leído, Génesis, todo esto de informe y todo reporte, se considera el informe de gestión de la Junta de Condominio. Pregunta, está, 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 listo. Se levanta la mano, se aprueba. Vamos al siguiente punto. Es cuestión de prepararnos bien. ¡Gracias!